¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Ministrim al Cuadrado. Y pues vean, sí, ¿qué dicen las novedades del día de hoy de EY Banco? Pues tu tarjeta de débito EY ahora te da recompensas. Entonces, consulta y usa tus recompensas en efectivo desde tu app EY Banco. Usa tu tarjeta de débito EY y genera recompensas con tus compras en todos los comercios físicos o en compras en línea utilizando tu tarjeta de débito EY Virtual. Entonces, por fin llegaron las recompensas de EY. Como tal, en comercios físicos únicamente aplica si es en terminales Banregio, UE o EY Banco y en línea si aplican. Entonces, para que lo tomen en cuenta, es un 1% en todas sus compras. De las únicas tarjetas de débito que otorga Cashback. Antes la otorgaba la RappiPay, que ahora es RappiCuenta. Pero desde que nació RappiCard, pues mataron el Cashback en la RappiCuenta. Entonces, ahorita EY Banco me parece que es la única cuenta de débito que te está dando Cashback. Bueno, exceptuando a Klar, pero Klar está pues limitado, ¿no? O sea, te dice que debes de cumplir con 10 compras. Antes no era así, recuerdo esos momentos de Klar que disfrutaba mucho. Pero ahorita EY Banco ya lo implementó en todas las compras, en terminales EY o Banregio y en compras en línea. Tienes un 1%. Entonces, estoy bastante contento. Y pues repasemos como todos los puntos principales de la EY Banco para que este video no sea tan cortito. Pues vean, tenemos transferencias 24-7, tenemos los ahorros programados, tenemos hasta 5 ahorros al mismo tiempo del 4% mensual. La inversión de EY que tenemos 5.5% de rendimiento y 6.5% de tasa extendida. Y esto es lo más importante, contamos con más de 12.000 puntos en todo el país incluyendo 7-Eleven, supermercados y practicajas BBVA donde puedes hacer depósitos de tu cuenta ahí. Entonces, bastante interesante. Esta es la aplicación 7.19.0 y dicen que salió el 25 de junio, aunque yo apenas lo actualicé hoy 28 de junio. Entonces, ahora sí vamos a la aplicación para visualizar estas recompensas para que ya no digan próximamente, vamos a ver si es cierto. Listo, ya estamos aquí en recompensas y si es cierto, miren, aquí dice generadas por débito y dice 0 pesos y ya no dice próximamente. Entonces, quizá vale la pena que por ahí intentemos con débito, aunque vale más la pena usar crédito. Esto realmente funciona para todas las personas que no les aceptaron la tarjeta de crédito y no quisieron sacar la tarjeta de crédito garantizada, pues que de menos tengan cashback con la tarjeta de débito. Porque si tienes la de crédito, pues no le veo mucho chiste, mejor usa la de crédito que genera más cashback. Pero incluso voy a tratar de dejarles los links acá abajo de los videos que hicimos sobre las recompensas para que vean que la primera vez que recibimos recompensas por crédito, aquí donde dice generadas por débito decía próximamente y ya dice 0 pesos y las generadas por crédito, pues si yo hice 166 pesos en el último mes, vamos a darle conoce tus recompensas. Y aquí ya dice generar recompensas en todas tus compras, recompensas con tarjeta de débito, 1% de recompensas sobre tus compras físicas en comercios participantes al pagar con tu tarjeta de débito A y ya no dice próximamente. Tenemos 1% en recompensas para nuestras compras físicas con nuestra tarjeta de crédito A y 1% adicional de recompensas con compras físicas en comercios participantes, que son las terminales A o Banregio. Igual arriba en débito dice en comercios participantes, que son las terminales A o Banregio. Y con nuestra tarjeta de crédito A y virtual, tenemos hasta 2% de recompensas sobre compras en línea. También cabe mencionar que para los que sacaron su tarjeta de crédito, e incluso creo que para mí también aplicó, todos los que tengan su tarjeta de crédito, pues tienen la promoción del 5% de recompensas durante 3 meses. Entonces si sacas tu tarjeta de crédito aproximadamente, tendrás durante 3 meses 5% de recompensas. Entonces ya está totalmente habilitado, ya no hay ninguna duda, todavía el mes pasado estaba deshabilitado, pero ahora sí, ya quedó listísimo. Entonces solo les quería traer esta novedad, y pues espero la disfruten. Yo sí les recomiendo A Banco, la verdad me trae bastante contento. Y pues eso sería todo por este video. Espero lo hayan disfrutado. Yo soy Archislas, esto es mi stream al cuadrado. Bye. Música Gracias por ver el video.